Los predios de Liga Deportiva Cantonal de Girón están en mal estado y a ello se suma el mal uso de este espacio destinado a la práctica deportiva y el desaseo de algunos. Parece que estuviéramos en El Salvador, denunció una ciudadana refiriéndose a los grafitis. Se adiciona a esto el hecho de que el fin de semana aquí se faenó al toro por motivo de la fiesta del señor de Girón. En el medio estadio quedaron manchas de sangre y el contenido de las vísceras del animal sacrificado. Hasta la mañana de este jueves permanecieron allí. Además, días atrás hubieron jornadas deportivas en las canchas y la basura generada permanecía en el sitio dando un pésimo espectáculo del escenario deportivo gironense. ¿Qué pasó con la iluminación del parque? Desde la noche de lunes 24 de octubre, las luces del parque 27 de febrero del Cantón Girón están apagadas. Ciudadanos se preguntan la razón y piden la restitución del alumbrado público y que se brinde mayor vigilancia para evitar algún acto que lamentar. En el alrededor del parque desde días atrás se han colocado carpas para la feria de emprendimientos por las festividades del señor de Girón, se anunció desde el GAT municipal. Paralelo a ello, decenas de metros de cables eléctricos cruzan entre postes y cercas. Próximo día, domingo, es la tercera semana de fiesta. Vendrá el arzobispo de Cuenca. La misa no será a las 11, sino será a las 12 del día. Próximo domingo, tercera semana de fiesta. Un ciudadano que pide reserva de su nombre envió fotos y denuncia que el camino hacia la antigua mina del Astre, en la curva antes del puente sobre el río Naranjo, está siendo tapado poco a poco con escombros y materiales de relleno. Supone el denunciante porque en Girón no tienen un lugar donde botar y ya están a punto de tapar la vía como se puede observar. Manifiesta. Hace un llamado a las autoridades que dicen amar al pueblo que salgan y vean el estado de ese botadero de basura. Se acerca ya el 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Habrá la misa en el cementerio el primer día de noviembre a las 7 de la noche en el cementerio. Y el 2 de noviembre habrá la misa de las 8 de la mañana, 11 de la mañana y 7 de la noche en el cementerio. Este video lo captaron y nos envían desde el Parque Infantil de Girón. Aquí, algunas personas lo están convirtiendo en cantina pública. No es novedad encontrar gente embriagándose en este lugar. Desde el sector de Churingualo, en el kilómetro 39 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, envían estas imágenes y aseguran que nuevamente en esta zona, que está a la altura de las lagunas de oxigenación, han empezado a sentir la presencia abundante de zancudos. Piden a los responsables tomar cartas en el asunto antes que se vuelva incontrolable como ocurrió hace unos meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!